Continuamos, el diputado local por el distrito de Veracruz, Vingen Rementería Molina, hizo un exhorto a la Secretaría de Salud del Estado para no escatimar recursos en la prevención y combate contra el COVID-19 y por el contrario ejercer de forma adecuada el presupuesto asignado por el Congreso del Estado. El legislador del Partido Acción Nacional recordó que esa dependencia estatal cuenta con un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos, por lo que señaló que estos no son tiempos para ahorrar en el sector salud, pues existen muchas necesidades para poder enfrentar la contingencia que se vive. ¿Qué es la Secretaría de Salud del Estado? No lo digo yo, es lo que dice el propio reporte del primer trimestre de contratación del año 2020 de la Secretaría de Salud. Esperemos que se administren de mejor manera estos recursos por el bien de todos los veracruzanos, sobre todo en esta época de contingencia sanitaria.